...en tu casa. Ay, gracias, Cholo. Oye, no seas payaso y sal de una vez. Salud, leandrina. Cholo del ocho, otra vez chupando. Ay, se me chispoteó. ¿Qué se me chispoteó? Pero no, son aguas frescas. ¿Aguas frescas qué es? ¿Agua tan marrindo? No. ¿Entonces agua de limón? Tampoco. ¿Agua de jamaica? No, es whisky etiqueta segura. Ahí está. Terminó el capítulo. Terminaste cien millones, digo, Cholo. Claro, ya está. Mira, redondito. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No ibas a escribir del día que nos conocimos que según tú eres el día más feliz de tu vida? Sí, 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 tienes razón, Leand. Esto no va. Lo del melody no va. Ahora sí. El día más feliz de tu vida cuando nos conocimos ¡Qué alegría! El día de Teresa Carpilla, una mujer acostumbrada a manejar el mundo y al Perú a su atojo. Quiero su renuncia inmediatamente. Quiero la renuncia inmediata de Rafael Melaúnde, c***o. Yo soy la dueña de la tormenta. Pero todo cambiará en un instante. ¡Con la paz! Estoy en la quiebra. Sí, pero solo me queda la tormenta. Yo misma me encargaré de ella. Aunque... Puedo seguir con el indeta. La paz es pelada. Un juramento que la llevará a enfrentar una tierra indomable y misteriosa. cabana. Cabana. Este lugar es el fin del mundo. Está lleno de serranos, c***o. Donde encontrará el amor. ¡Uy, por Dios! ¡Qué rica, gringa! A esta me la levanto como buen brichero que soy. Espérame, cheputo. ¡Ey, gringa! Bienvenida a la tormenta. ¡Oiga! ¡Animal! ¡Troglodita! ¿Cómo se le ocurre tratar así a una dama? Sí, soy un troglodita. ¡Qué rico sentir la pelada! Y precisamente de ese bruto es de quien se va a enamorar. ¿De dónde sacaste este animal? Ah, lo tengo desde chiquito. No estoy hablando contigo, estoy hablando con la buga. ¿Qué le están diciendo mis ojos en este momento? ¡Esto! ¿Qué te dicen mis ojos ahora? ¿Me dicen que quieres eso? ¡No, suéltame! ¡Suéltame, no! ¡Ah, me excitaste, te j***o! Ahí está, Elia. ¿Te gustó? Sí, está caliente, digo. ¡Ah, está lindo! Bueno, y ahora el capítulo cuando llegó mi adorada hija. ¡Ay, Chantal se va a poner contenta! ¿Chantal? ¡Ah, sí, Chantal! Bueno, y ahora el capítulo cuando llegó mi adorada hija. ¡Ay, Chantal se va a poner contenta! ¿Chantal? ¡Ah, sí, Chantal! Vigita Saray, ¡ah, ya llegó! Señor presidente. ¡Saraí, hija mía linda! ¡Soy tu papá! ¡Hola, progenitor! ¡Progenitor! ¡Del estado que me bajó! ¡Ven, ven, ven, Saray! ¡Ven! ¡Bienvenida al palacio! ¡Adelante, adelante! ¡Qué linda está, no! ¡Linda, igual! ¡Ah, cuando tendrás una pelotuya! ¡Gracias, gracias! ¡Ven, mi amor, ven, mi amor! ¡Ay, Saray! ¡Hace siglos que no te tomaron de la mano! ¡Estás en palacio de gobierno! ¡Siéntate como en tu caso! Este, bueno, ya conoces a Otávora, ¿verdad? Él es el camarógrafo. Y yo soy tu padre, aunque no lo creas. Y, Saray, te presento a Elian. ¡Ahora sé lo que siente Victoria, ruso! ¡La madrastra! Si no más lo creas, entonces va... ¡Mi rey de mi chola potona! ¡Listo! ¡Abrazo y beso! Es como si tú te metieras con gente de tu entorno. No sé, por ejemplo, por decir un imposible. Con tu seguridad. ¿Qué dijiste? ¿Mi seguridad? No, 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 mi amor, yo no dije con tu seguridad, sino que con seguridad yo no creo que me saques la vuelta. Sí, es claro. ¿O me equivoco? Ah, no, yo jamás te sacaría la vuelta. Ay, Alejandro. No, no, yo jamás te sacaría la vuelta. No, no, yo jamás te sacaría la vuelta. Ya está. No me gustó. Sal, esta parte la hago yo. Elian, por favor, es mi libro. Alejandro. Dime, Elian. Me juras que me serás fiel toda la vida y solo tendrás ojos para este bello cuerpo. Prefiero quedarme ciego. ¿Cómo? No, este, sí, te lo juro, te lo juro, te lo juro. No te escuché, quiero que la escuche toda la Europa. Sí, te lo juro, Elian. Eres la única mujer que hay en mi vida. La única. Ahora sí puedo dormir. Oye, Cholo. ¿Sí? Esta pastilla, como nunca, me está dando sueño. ¿Ah, sí? Ale, mi amor, te estoy esperando hace rato. Dime, ¿ya pepiaste a la vieja? ¡Oh, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! Yo te mato, Alejandro. ¡No, no, no! ¡Te mato, sí! ¡Dios mío! ¡Te mato! ¡No, antes de morir, prefiero la muerte! ¡Alejandro! ¡Ay, no, Alejandro! Si te vas a morir, yo me voy contigo. Este es el mejor capítulo del libro. Cuando mueren los dos. Ya terminé. Elian, no me gusta ese final. Ay, la verdad que a mí tampoco, ¿ah? Permiso, señora. Ay, qué pasa. Mejor lo escribo yo. No soporto esto. Yo no puedo vivir sin mi cholo. Qué vieja pa' estúpida. No sabía que el departamento tenía balcón. Ay, qué imbécil que es esta bruja, Alejandro. Ay, no. Ay, Elian. No se fue, Alejandro. Vamos. Vamos, vamos al otro cuarto, vamos. Por fin, Alejandro. Y los cholos fueron felices, copiando perdices para siempre. Y la bruja murió quemada. Ay, qué lindo final. ¿Ya acabé? Sí, quedó bonito el libro. Esteban, Spilson, muy se va a quedar virolo con mi obra. Sí, ¿para qué? Está bonito, muy bonito. Felicitaciones. Voy a llamar a Spielberg. Claro. Permiso, Lady. Gracias, señor Elian. Un chuma. ¡Ahhh! ¡Ahhh!